¿Cómo se llama Catalina y Agustino se saben cuidar? Se llama Cerros Seguros en el Distrito de Agustino. Una respuesta social frente al abuso sexual de niñas. Entonces, uno de los componentes del proyecto tiene que ver con trabajo directamente en las escuelas. Y como parte del trabajo en las escuelas dirigido a los docentes, hemos elaborado materiales educativos en conjunto con los docentes, con una participación entre ellos el relato educativo. Catalina y Agustino se saben cuidar. ¿Esto cómo lo reparten? Bueno, nosotros hemos logrado hace unos meses atrás, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, que sea validado por la Dirección de Tutoría de Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Por eso aparece el logo del Ministerio de Educación. Y va a haber una distribución a nivel de, entiendo, nacional de este material educativo para que pueda estar presente en las bibliotecas. Porque es una cosa muy bien hecha, atractiva, bien ilustrada, los dibujos son estupendos. Sí, bueno, él te hace un equipo muy bueno. Y la verdad, vale la pena, vale la pena tener este libro. A mí me ha gustado tanto que yo lo voy a poner en un sitio importante. Mira esos dibujos tan interesantes. ¿El tema este del cuidado o de la prevención de los delitos contra el cuerpo o de abusos sexuales, etcétera, es especialmente importante en el Agustino o el Agustino solamente es un ejemplo? Claro, el Agustino es una experiencia. Nosotros como proyecto estamos generando un modelo de intervención para poder trabajar este tema en el tema preventivo. Y el Agustino es porque directamente estamos trabajando en las zonas de un mayor hacinamiento. El hacinamiento. Exacto. Trabajamos en los cerros porque constatamos que hay una realidad muy fuerte que es el colecho. Es decir, adultos y niños comparten el espacio de dormir. Y eso para nosotros es un factor de riesgo. Lugares muy estrechos, ¿no? Exacto. Muy pequeños. Muy estrechos, muy pequeños, con mucha densidad poblacional. Y entonces trabajamos en las partes altas de los cerros y esto ha sido un poco la experiencia que arroja este producto. Para hacer esto han hecho un trabajo de campo, indudablemente. Sí, nosotros... Y de investigación. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Nosotros trabajamos ya en el Agustino un tiempo atrás a través de las defensorías comunitarias. Correcto. Y a partir de este trabajo de atención directo con población hemos contatado que hay una realidad muy grave, muy sentida, que es justamente la violencia, el maltrato hacia los niños y a las niñas, y principalmente la violencia sexual. Que no es únicamente el Agustino, digamos, es una realidad lamentablemente transversal a nuestra sociedad, pero que en el Agustino hemos contado con un aliado muy importante que es el alcalde de la Municipalía del Agustino, el señor Salcedo Ríos. Y bueno, también contando con el respaldo de la financiera, que es el Fondo Italo-Peruano, que ha sido... El Fondo Italo-Peruano. Exacto. Que ha financiado un poco el proyecto y todas las actividades del mismo. ¿El hacinamiento es uno de los factores que más influye en esto? ¿Puede ser? Es uno de los factores. Es uno de los factores. Yo creo que tiene que ver también con la mirada que tenemos los adultos frente a los niños y a las niñas. Es decir, los consideramos de repente como nuestra propiedad. Como objeto de nuestra propiedad y no como sujeto de derechos. Entonces, una de las cosas que transversalmente hemos trabajado siempre es el enfoque de derechos de los niños y las niñas y también el enfoque de género. Por eso la presencia de los dos personajes. El varón y la... Niña y niño. Claro. Que comparten, se valoran. Bueno, el nombre Agustino es obvio que es por el Agustino. ¿Y el nombre Catalina es por el tesoro de Catalina? Por las terrazas de Catalina Huanca, que es uno de los cerros donde estamos interviniendo. ¿No? Para que haya un nivel de identidad también, de identificación. Claro, eso es interesante, ¿no? ¿Quién ha hecho estos dibujos hoy? Ah, bueno, la persona que ha graficado el dibujo es Nilton Oliveira. Es un excelente dibujante. Y también es de Manitza Correo en el diseño. Mira, este es muy bueno. Estupendo. ¿Qué dicen los niños de este libro? Ha habido una respuesta muy buena por parte de los docentes y también de las niñas y niños de alumnos de las instituciones educativas de Agustino. Bueno, hay una situación interesante porque ellos se han apropiado de los personajes, lo hacen suyo y los maestros utilizan los personajes para trabajar diferentes temas. Nosotros, adicional al cuento, hemos trabajado títeres, que es Agustín y Catalina. Ah, interesante. Entonces, ayuda mucho al trabajo interactivo en aula y los niños ya totalmente en el Agustino se identifican con los personajes. Bueno, el títer es fantástico. Exacto, sí, que es los personajes de Agustín y Catalina. Y allí el docente en aula interactúa. Que son personajes sacados de aquí. Exacto. Y interactúa a través de los diálogos con los niños para que los niños puedan, digamos, incorporar los contenidos, el autocuidado, el respeto hacia el otro, el poder establecer las personas de confianza. ¿Se está enseñando, se está dando una educación sexual en los colegios adecuada o no? Yo creo que estos materiales ayudan porque por sentir de los mismos docentes para el trabajar, el desarrollo de la sexualidad de los niños y niñas, a veces no cuentan con las herramientas apropiadas. Entonces, estos materiales transversalmente ayudan a trabajar diferentes temas, entre ellos el desarrollo de la sexualidad. ¿Cuán formados están los maestros para tocar estos temas? Yo creo que es un proceso. Cuando nosotros levantamos inicialmente el proyecto sobre este tema, saber sobre qué situación estamos interviniendo, encontramos que los docentes, si bien tenían un mandato a través de los alineamientos educativos del Ministerio de Educación, no tenían de repente las herramientas y los instrumentos necesarios para poder aplicarlo en aula. Y entonces había ahí una restricción y una limitación. Por eso nos importa, es importante que el Ministerio de Educación haya asumido y incorporado ese material como parte de su práctica. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste al Agustino, tú, Cecilia? Bueno, yo en Aspen, en la institución Aspen, estoy trabajando más o menos ya 18 años. Ya. Entonces nosotros tenemos un trabajo de aproximadamente 10 a 12 años en el Agustino. ¿Y tus primeros intentos o los primeros intentos de ustedes de vincularse con la población, cómo eran en el Agustino? Nosotros empezamos el trabajo en la zona del Pino, que es una... Claro. Mayormente son... Esa es tremenda zona. Que es al frente justamente de la zona del Agustino y también de San Cosme. O sea, siempre hemos trabajado en la periferia, que son los cerros principalmente. Los grandes cerros de Lima. Exacto. Los grandes cerros de Lima. La Victoria y el Agustino. Y bueno, a nosotros nos ha interesado mucho porque hacemos un trabajo muy participativo con la comunidad. Para nosotros nos vale mucho eso. Porque es en un nivel de que nos puedes garantizar la incorporación de las propuestas que nosotros llevemos. Si la comunidad no participa directamente en las actividades, nosotros nos vamos y queda nada. Entonces la idea es que ellos sean partícipes y hemos encontrado una respuesta muy favorable por parte de las comunidades donde hemos intervenido. ¿Qué le dice a la gente? La gente está contenta. O sea, la gente cuando... Lamentablemente el proyecto tiene un término. Como cualquier proyecto de intervención. Ellos quisieran que continuemos, ¿no? Pero la idea es que generemos un modelo de intervención que sean los titulares de la acción quienes se asuman, por ejemplo, el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio Público, la misma municipalidad, el distrito y la misma población organizada. Porque en ese trabajo hemos contado con la comunidad organizada a través de sus diligencias vecinales y de las familias que han participado en el proyecto también, ¿no? ¿Por qué participa en esto el Fondo Italo-Peruano? Bueno, el Fondo Italo-Peruano es un fondo donde establece una convocatoria de concurso de proyectos y nosotros hemos tenido la oportunidad de ganar algunas veces estas convocatorias y entre ellos este proyecto que ha recibido un poco el respaldo del Fondo Italo-Peruano, ¿no? Además del Fondo Italo-Peruano, ¿qué otro financiamiento reciben ustedes? Actualmente hay un proyecto con la Unión Europea, hay un proyecto también con cooperativas italianas, sí, proyectos a nivel del gobierno italiano también. ¿Cuál es tu satisfacción en esto? Bueno, a mí me queda la satisfacción de haber encontrado respuestas de la población, que las niñas y los niños puedan estar con mejores condiciones de seguridad, que los docentes puedan haber incorporado las temáticas y los procedimientos y las herramientas de trabajo que les lleve a tener una mejor relación hacia ellos, hacia los niños y hacia las niñas. Y por propio testimonio de ellos lo han reconocido así, que esta herramienta de trabajo ha permitido establecer una relación afectiva mucho más estrecha, tomar en cuenta el estado emocional de los niños. El tema intelectual es importante, cognitivo es importante, pero ellos están valorando más cómo están los niños, cómo se sienten ellos. Y ese es un buen camino, digamos, de trabajo educativo, ¿no? En otras zonas debería haber un libro similar, no la historia de Agustino, sino la historia de... Claro, de acuerdo a las propias regiones, a las propias zonas, se podría adaptar este material, pero la ventaja que tenemos ahora es que el ministerio ya lo ha incorporado y la idea de ahora es que ellos lo puedan redistribuir, ¿no? A nivel de los diferentes territorios. ¿Cuántos ejemplares están sacando de esto? Bueno, ahorita tenemos 2.500 ejemplares que vamos a... ¿Poco, no? Sí, es poco. ¿Poquísimo? Exacto, pero el ministerio de alguna manera se está comprometiendo a hacer una distribución mayor, ¿no? Un mayor tiraje para poder distribuirlo. Quizás de repente en otro material, no lo sé, pero debería ser así como está, creo yo. Sí, claro, claro. Me imagino porque es una publicación pues digna, ¿no? Exacto, y la idea es que llegue materiales así con esa calidad a los sectores de nuestro país. Tiene que ver con calidad. Y la última parte ahí, muy bonita, las casitas que han conseguido dibujarlas ahorita, se las voy a mostrar al público. ¿Qué son los cerros? Ah. Estos personajes están muy bien logrados. Y ve usted la contracarátula. Me parece muy interesante con estas casas ahí, muy simbólicas. Las famosas casas de los cerros, que es la gran... El cerro es una deidad en la cultura peruana, es un sagrado, es un álbum, pero es también un gran lugar para vivir. Digo, ¿un gran lugar en qué sentido? En el sentido de que la gente tiene que vivir ahí, se lo construye, lo lucha, lo pelea, necesita escaleras, necesita una serie de cosas. Así es, así es. Y el factor de organización ayuda mucho a que las personas puedan... Y para hacer eso tienes que estar organizado. Exacto, exacto. Organizado para que puedan, de alguna manera, cubrir las necesidades que ellos tienen también, ¿no? En relación a servicios. ¿Tienen planes para otras zonas, otros distritos? Sí, nosotros hemos presentado... Con alta población infantil. Exacto, nosotros hemos presentado proyectos y esperamos que estos puedan ser aprobados. Un poco por los antecedentes que tiene la institución Aspen, creo que tenemos una garantía de ejecución adecuada, ¿no? De lo que nosotros nos responsabilizamos. ¿Has podido conversar con alguno de los niños que estaba leyendo el libro? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué caras les veías cuando ojeaban el libro? Sí, o sea, los niños se identifican bastante y, de alguna manera, cuando nosotros entramos al colegio, ya saben que Agustín y Catalina están entrando al colegio, porque se identifican mucho con los personajes. Debería haber una serie de televisión, ¿no? Si la televisión hiciera cosas buenas. Sí. No lo sé, cosa que quizás es un poco dudosa, pero se debería invertir en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, la idea como nosotros, como organismo de cooperación, es poder generar un modelo y que la sociedad, el Estado, lo pueda asumir también como propio, ¿no? Nosotros, al final, como instituciones cooperantes, tenemos un tiempo únicamente de vida, de alguna manera. Sí, claro. Entonces, la idea es generar modelos y poder transferirlos a quien corresponda desarrollarnos. Y que esto se pueda replicar, que es la palabra que se emplea. Multiplicar también, ¿no? O multiplicar, ¿no? Así es. Ya no se hizo tanto replicar en una época que estaba muy de moda, replicar, ¿no? Sí. No sé, pero, en fin, que es importante esto como una operación piloto que se pueda repetir en otros sitios. Exacto, esa es la idea. Que está resultando aquí, está resultando. Así es, esa es la idea. Entonces, vale la pena hacer cosas innovadoras y, sobre todo, que sean entretenidas, ¿sabes? Claro. Muy importante. Gracias. Gracias.